Helena Bonancarter sale en defensa de Johnny Depp, asegura que el actor está completamente reivindicado. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, y así como lo escuchas, en una reciente entrevista que diera la famosa actriz británica Helena Bonancarter, quien como todos ustedes sabrán ha sido coprotagonista de toda la vida de Johnny Depp, salió en su defensa en una nueva entrevista y dio su opinión sobre lo que había sucedido en el caso de difamación con su exesposa Amber Heard, en donde, bueno, como todos sabemos, Johnny salió victorioso. Al respecto, la actriz que ha sido conocida gracias a su trabajo en grandes películas como La novia del cadáver, Charlie y la fábrica de chocolates, Whitney Todd, El babero diabólico de la calle Flett, Alicia en el país de las maravillas, Sombras Tenebrosas, entre algunas otras donde trabajó precisamente con Johnny, dijo que jamás entenderá la cultura de la cancelación y asegura que cree que en este momento Johnny se encuentra perfectamente, ya que está reivindicado de todo lo que anteriormente había dicho su exesposa sobre él. También comentó si creía que la carrera de Johnny tenía la oportunidad de revivir después de todo el escándalo que vivió en Hollywood debido a las acusaciones de violencia doméstica, a lo que la actriz tan solo se limitó a decir, oh, creo que está completamente reivindicado, creo que está bien ahora, totalmente bien. Por último, dijo que no cree que sea adecuado banear a un genio como lo es Johnny tan solo por sus prácticas sexuales, porque asegura que alrededor del mundo habrá millones de personas que están haciendo exactamente lo mismo o cosas peores y que no son del conocimiento del público por no ser figuras públicas, lo cual le parece incluso ridículo, asegurando que tan solo la idea de la cultura de la cancelación le parece absurda. También dejó en claro que nos enteramos de lo que hacen las celebridades precisamente porque son del dominio de todo el mundo. Sin embargo, no nos damos cuenta de lo que hace nuestro vecino o algunas personas allegadas a nosotros que podrían ser mil veces peores. Al respecto también dijo, prohíbes a un genio por sus prácticas sexuales, habría millones de personas a las que si miras lo suficientemente de cerca y ves su vida personal, definitivamente las descalificarías, no puedes banear a la gente, odio la cultura de la cancelación, se ha vuelto bastante histérico y hay una especie de caza de brujas y falta de comprensión por parte del público que me parece realmente horrorosa. Pero eso no es todo. La actriz, que también trabajó al lado de la escritora J.K. Rowley en la adaptación cinematográfica a los libros de Harry Potter, interpretando a la bruja, Elatrix Lestrange, comentó que no entiende la forma en la que la gente ha abordado las declaraciones de la escritora, acusándola de transfóbica tras hacer una declaración en torno a la política de género, la protección de los niños y mujeres vulnerables. A lo que Elena dijo, es horrendo, un montón de tonterías, creo que ha sido acosada sin razón, se ha llevado la situación al extremo, el juicio de la gente no tiene igual, se permite su opinión, especialmente si ha sufrido abusos, todo el mundo lleva su propia historia de trauma y forma sus opiniones a partir de ese trauma, y hay que respetar de dónde viene la gente y su dolor, no todos tienen que estar de acuerdo con lo que digas, eso sería una locura y sería aburrido, pero si dices algo y no lo haces con agresividad, solo con la intención de manifestar tu opinión, me parece que eso debería de ser respetado, porque son bases de tu propia experiencia. Por eso también se le preguntó acerca de la manera en la que habían actuado las estrellas juveniles de la película y cómo habían reaccionado a la polémica que había generado J.K. Rowley entre el público, refiriéndose obviamente a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green, que Elena tan solo comentó personalmente creo que deberían dejarla tener sus opiniones, pero creo que son muy conscientes de que deben de proteger a su propia base de fans y a su generación. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto, qué te pareció la declaración de Helena Bonancarter y sobre todo, ¿estás de acuerdo con ella? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.